Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hermanos, último día del sorteo express de la Play 4 Ayer pudisteis participar, hoy podéis participar como último día Y mañana ya doy el ganador, hoy es vuestro último momento para que participéis Y hermanos, no tenéis que hacer nada, o sea, es simplemente suscribiros a mi canal de DaniRepExtra Y a mi canal de DaniRepHappy, que los tenéis aquí abajo, en la primera línea de la descripción tenéis los dos Vais a la descripción del vídeo, le dais a los dos, os suscribís a mis dos canales Activáis la campanita, los dos canales, muy importante, tenéis que activar la campanita para entrar dentro del sorteo Y ya estaría, ya estáis participando Así que amigos, dadle caña, hoy es el último día para participar y os podéis llevar una Play 4 mañana Así que, lo dicho, ahí abajo en la descripción tenéis los dos canales, clic a cada uno de ellos Os suscribís, activáis la campanita y ya estaría Y aparte, bueno, os viene hasta bien porque estoy subiendo GTA a los dos canales también Al de DaniRepExtra y al de DaniRepHappy, así que tenéis más contenido de GTA a diario Así que nada amigos, espero que participéis todos, que mañana os podéis llevar una Play 4 Y nada, gracias por el apoyo que le estáis dando al sorteo, os mando un abrazo y nos vemos Pues ya, porque ahora empieza el vídeo Bueno, bueno, bueno Se viene el verdadero parkourcito No, bueno, parkourcito, ¿qué está hablando de parkour? Si es un level asian Bueno, en verdad no sé lo que es exactamente este carrera, ¿vale? O sea, es como un level asian pero nivel fácil, ¿sabes? No de hechos que te tocan muchísimo los huevos porque es imposible No, no, ¿eso qué es? Eh, ¿llego, tío? ¿Si salto allí? Va, se supone que debo llegar Y yo de verdad, tío Vaya tortilla, hermano, flipo, tío Me han metido un tortazo justo en el último segundo antes de saltar, tío En el último, ¿eh? O sea, literalmente en el último segundito, tío Pues nada, última posición, amigo, pero tranquilo que esto lo remontamos Me siento y... me siento fresco Me siento bastante fresco Let's go, let's go, let's go Vamos, 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 vamos Vamos, mi Krieger bonito Vamos, mi Krieger bonito Ahí estamos ¿Llego? A ver A ver Vamos, vamos, vamos a... Vamos a ver Vamos a ver, a ver, a ver aquí qué está pasando Vamos a ver Eh... A ver A ver si me voy a tener yo aquí que... Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Vale ¿Alguien me puede explicar por qué cojones antes no y ahora sí? Ah, vale Porque es un level asian y tenemos que... Que utilizar todos los elementos de la carrera Es decir, tenemos que utilizar la mierda esta para correr más, ¿no? Creo, ¿no? ¿No? Digo yo, yo que sé, tío Bueno Onceava posición, amigos Ojo aquí con la curva Vale Madre mía, qué rampa Olo, este carrito de repente aquí Cojones, un cargo plane, tío ¿Qué es esta carrera, tío? ¿Qué tipo de carrera estamos jugando, tío? ¿Por qué de repente ahí hay un cargo plane? No entiendo nada Vale, vamos, onceava Todo el mundo va con cargo plane, ¿eh? Hermano, qué velocidad llevo, tío Vale Ay, la madre que me parió Vale, tenemos que ir a algún lugar, chavales Con el cargo plane, donde está la carrera o algo Qué guapo está este avión, tío Es el avión más grande de GTA, tío Por encima de los aviones comerciales, tío De... Del modo historia Qué guapo está, hermano Es completamente gigante, tío Este avión tiene nombre en la vida real, tío Será un Boeing, de hecho, ¿no? De los más grandes del mundo, tío Yo me acuerdo que vi una vez un vídeo De un Boeing de estos gigantesco Pero que daba miedo, tío Y creo que se llamaba Boeing Qué guapo está, tío Es que impacta ver algo así de grande, tío Volando... ¿Dónde está el punto? Vale, ya Impacta ver algo así de grande, tío Volando por el cielo, hermano Es un Boeing 777 Yo es que no entiendo de aviones nada, tío Lleva cuatro turbinas en cada ala, tío La madre que me parió A ver, la prensa... Hermano Qué guapo, tío Por dentro Me flipa, eh ¿Te imaginas ese piloto de avión, tío? Qué miedo, ¿a qué, tío? Todo el día ahí en el aire, tío En plan, vives más tiempo en el aire, tío Que... Que en el planeta... O sea, que a ver Que en el planeta Terra vive, obviamente Pero viven más tiempo en el aire Que en la Tierra, tío Qué brutalidad Vamos Bueno, pues nada, chavales Nada, tenemos aquí Es un tour por los santos Queridos pasajeros A la izquierda podemos observar Parte del Monte Chiliad No, perdón Parte de la... No me sé cómo se llama esa montaña Parte de la montaña Donde Danny Reff se esconden los todos contra mí Estamos pasando por la superficie De la playa de Beniz Beach Donde podemos encontrar La gran noria más emblemática de todo el mundo Del... El... El muelle ese de Los Ángeles Que no me acuerdo cómo se llama Beniz, Beniz, no sé qué, ¿no? Bueno Queridos pasajeros Nos aproximamos Hacia el aeropuerto internacional De Los Santos Ya bueno, ya bueno, perdón Sorry A ver si llegamos, tío Fíjate en la primera cámara Aquí cómo se ve el avión, eh Mira el puerto del aterrizaje, tío 20.000 ruedas, hermano Qué miedo Bueno, chavales Bueno, chavales, pues nada Me pensaba yo que hemos venido aquí A una carrera guay, tío De, 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 de Level Asian Estamos aquí con un avión gigante Vale, vale, ya está Ya está, ya está, hay que aterrizar Hay que aterrizar Se viene el aterrizaje Ostras, hermano Veo laguna, eh Veo lagunilla, veo lagunilla, veo lagunilla Veo lagunilla, veo lagunilla Tío, de verdad, tío Yo que quiero pillar la mega rampa, tío Para ser legal Y me exploto, tío La madre que me parío ya Me cago en todo Ay, me van a ganar este parkour, tío Me van a ganar este maldito parkour, tío Tío, ahora me dioran reaparecer, tío Te lo puedes creer Yo ya quería coger la rampa, tío Era una rampa para el maldito avión, hermano O sea, no me digáis que no Era una rampa para el maldito avión Hola, ¿lo has visto? ¿Has visto? Mira qué guapo, tío Hola, hola, hola Va súper petao Hermano, que va súper lagueao ¿Habéis visto? Los tirones cavao, tío Brutal Mira, 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 mira Es una rampa para el avión, hermano Pero confirmado, eh Es una rampa para el avión Pero confirmado, tío Vámonos, niños Bueno, me parece esto brutal Me parece esto lo más épico Que he jugado en toda mi vida, tío Una mega rampa Y yo, pero vamos a ver Entonces, ¿qué pasa? Esto es un... Es un level asian con el... Con el cargo play ¡Oh! Pero pilla el punto de contrao Hija de tu madre Pilla el punto de contrao, hombre Fú, chaval, qué pereza Me está dando esta mierda, tío Me está dando una pereza, tío A ver, a ver si consigo Pillar el punto ya del coche, tío Esto ya está perdido O sea, ya hay gente Que habrá llegado al punto Hace media hora Y ya te digo yo Que remontar esto Ni para atrás Encima La mierda esta, tío Tarda media vida En reaparecer, tío Ahora sí, ahora sí Ahora sí Menos mal, tío Vale, octava posición Obviamente esto Ya te digo yo Que ni para atrás Se remonta, ¿sabes? ¿Eso qué? Vale, vale Es una mega rampa Octava posición El primero está a un minuto y medio O sea Es que, tío Vaya carrera Vaya turbiedad de carrera O sea, muy turbia Muy turbia, tío O sea, me pensaba yo Que iba a ser un parkursito aquí Todo guapo Por lo santo Con level Asia No sé qué Hermano Hemos terminado haciendo un tour Por lo santo ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esta carrera? Hermano Se que ha super pillado Hemos terminado haciendo un tour, tío Por lo santo Con un cargo plane, hermano ¿Qué cojones, tío? Vamos Vale, va, va, va ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Es en el chat, tío Es para arriba Es para arriba Se te va a acabar petando la play Sí, sí O sea, está la carrera Esta carrera está petada Se me va a petar O sea, se me va a petar la carrera Ya te lo digo yo Cada vez que reaparezco Da la play un trompicón Que digo Vaya, pues nada Me quedé sin play ¿Sabes? Vaya trompicones que pega, hermano Cuidado, cuidado, cuidado Sabía que esto iba a suceder Vale Tengo que hacer el de... Yo, hermano Sé conducir, tío Me estoy chocando con cada cosa que veo, tío Parezco un desgraciado Vale, va ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes! Ojalá me cague una paloma en la cabeza, tío Ojalá me cague una paloma en la cabeza, tío Me lo merezco, tío Me merezco que me caiga una paloma en la cabeza Te lo juro, eh Madre que me parió, tío Es que noto que va la play como a menos FPS En plan, noto que va a relentizar esta actividad, tío Os lo juro, tío Y por eso creo que tampoco estoy jugando del todo bien Porque noto Que la play va como a trompicón Y, ¿sabes? Es algo raro, tío Es algo raro Es algo... Un poco rarillo, la verdad Y yo... Vale, no me caigo, no me caigo Vale No, no, no Ay, de verdad, chaval El chido es la mierda, tío El chido es la mierda Hoy estoy flojeando Hoy estoy flojeando Hoy estoy flojeando Yo no sé si es que no he cenado Todo lo que debería haber cenado Para tener más fuerza Pero hoy estoy Para que me den por saco, tío Ya sabes que te digo Que no me... Yo no me jodas, tío Menos mal, tío Vale, me había saltado el punto Pero igualmente había caído ahí Así que menos mal Bueno, octava posición Están todos ahí delante O sea, realmente no sé hasta qué punto No vamos a lograr pillarlos, eh Ay, qué hipo me ha entrado También te digo que no sé Qué tiene esto de Level Asia, eh También... Tengo que comunicaroslo Es que creo que había un poco De Level Asia en esta... En esta carrera Pero ya te digo yo Que no sé yo aquí Qué tiene esto de Level Asia Pero bueno Viene un avión... Hermano, qué cojones es eso, tío Hermano Vale, me ha impresionado un poco, eh De repente, mira, para atrás He visto un avión más grande Que mis huevos, ¿verdad? O sea, imagínate ¡Vamos! Vale ¡Ihhh, ihhh, ihhh! Yo estoy flipando, tío Yo ahora mismo estoy flipando, tío De repente llega un avión Y se deja caer En parte... O sea, se deja caer en el Mazebat ¿Vale? O sea, ha apoyado La parte del culo del avión En el suelo Y ha dejado caer la cabina Casi arriba del Mazebat Como el que se deja caer en la barra de un bar Para tomarse una cervecita Pues lo mismo ha hecho el avión, tío Lo mismo ha hecho el avión Estupendo, tío Vale, vale Sé cómo hacerlo Voy segundo, eh Ojo, espérate que lo remonto Ojo, espérate que lo remonto Ojo, espérate que lo remonto, tío Pero es complicado Pero es complicado, ¿eh? Estamos todos aquí Ostras, esto es complicado, tío Se viene el level asian ¿Sabes cuál es el problema, tío? Que va la carrera petada, tío Va... La level asian es como... En plan, carreras acrobáticas de esta de... No parkour Sino carreras acrobáticas que tienes que... Cambiar de wallride No sé qué ¿Sabes? Eso son level asian Si la carrera fuera fluida Sería más fácil Ahora, con la carrera tan petada Como va... Es que no reacciono No reacciono, te lo juro No me da tiempo de reaccionar Que es que la carrera va a petar, tío Está jodido Está jodido la vaina, tío Está jodido la vaina, hermano Ahora ha sido buena Esta ha sido buena, eh Vale, me la estoy sacando Hermano, esto es la muerte Esto es la muerte, tío Esto es la muerte, tío ¿Qué cojones he hecho, tío? Hermano, me han visto mi cara aquí Y yo que ponía... Ponía level asian Pero nivel fácil, tío Esto no es nivel fácil, tío Me han tirado, tío Esto no es nivel fácil Esto es nivel de arrancarme la cabeza, tío Esto es nivel... Nivel fácil Nivel fácil, dicen los hijos de su madre Nivel fácil, ponen en la descripción La madre que os parió Si tuviera que jugar un nivel difícil Pues nada, tío Me voy del mundo, ¿sabes? Como te vayas a la mierda Vale, 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 vale ¿Estás hecho? Por favor, dime que sí Vale, 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 vale Primera posición, amigos Remontamos Si es que me la acabo de sacar Si es que me la acabo de sacar Si es que me la acabo de sacar Con mis huevos gordos Vale, 26.26 Ahí la meta, eh Queda un punto de control Había ahí un freno Que supongo que tenía que utilizarlo Como para subir Pero no me ha hecho mucha falta ¡Eh! ¡Oh! Buenísima, buenísima, buenísima Bien, 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 bien Bien utilizados los frenos Ya vale, se termina Se termina, se termina No me va a ganar No me lo puedo creer Me lo merezco yo 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 Arriba, arriba, arriba No Vale, hay que darle más para arriba Hay que darle más para arriba Ahora parece muy rápido Me lo merezco, me lo merezco Me lo merezco, me lo merezco Me lo merezco, me lo merezco Hay que coger los turbo Eso para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Esa, 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 esa ¡Está hecho! ¡No! ¡Está hecho, está hecho! La victorieta, chicos Final épico Final épico, amigos Finales, digo Me saqué el rabo, me saqué el rabo Me saqué el rabo, he hecho así ¡Pum! Y lo he puesto encima de la mesa Sacada de rabo, amigos, o sea GG, hermanos Sacada de rabo confirmada, vaya carrera Vaya carrera, tío Brutal, brutal Vaya remontada y vaya manera de pasarme el level ASEAN del tirón, tío Increíble, tío